¿Cómo se ha trabajado con el presidente Frey? En el año 70, que son dos años, ya había un periodo de efervescencia, de ebullición en la actividad parlamentaria y en las relaciones que teníamos entre los parlamentarios. No eran tan duras como se veían por afuera, porque realmente la declaración era muy violenta y adentro había un trato más humano, más amigable. Pero se puso muy difícil todo esto y ya con el triunfo, con la campaña electoral y con el triunfo del presidente Allende, evidentemente que la cosa se puso mucho más tensa, porque ellos tenían una visión muy fundamentalista en el sentido de hacer muchas reformas, muchas cosas que realmente no eran compatibles con el criterio de la mayoría parlamentaria. Entonces eso ya era una cosa que creaba mucha tensión. Gracias. 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 Gracias.